Vamos con más información, 6 y 35 vecinos de un asentamiento humano de Villa María del Triunfo atraparon, desnudaron y golpearon a un sujeto que intentó robar un televisor y un balón de gas en una vivienda. Ellos advierten que tomarán la justicia por sus propias manos contra los delincuentes. El asentamiento humano Lugano del Paraíso en Villa María del Triunfo se ha convertido en un infierno para sus habitantes. Vienen con motos, vienen con carros a robar, vienen de otro sitio, han encontrado un carro allá desmantelado, que no era carro de aquí. A veces nuestros hijos salen o nosotros también salimos, motos que no conocemos, nos agarran, nos amenazan. Durante la madrugada de este martes, los vecinos atraparon a un delincuente quien estaba a punto de llevarse un televisor y un balón de gas de una vivienda. Ha entrado con una pata de cabra, palenqueaba lo que era el candado, con un desarmador que se le ha encontrado en el bolsillo y lo ha roto a la puerta y se le ha encontrado adentro. Lo ha encontrado ya con el balón de gas, con la televisión ya casi afuera, que no lo ha sacado porque todos los vecinos lo han agarrado. Cansados de la ola delincuencial, lo desnudaron y azotaron para luego justiciarlo, pero la intervención de la policía evitó que cumplieran su cometido. El ladrón fue identificado como freolino Malco Chuquillauri, de 33 años, y quien registra varios antecedentes por violencia física y hurto agravado. Según los vecinos, Malco Chuquillauri es un viejo conocido en la zona. Pero no es la primera vez que roba, ya varias veces ha robado en esta misma zona, en esta misma casa. Ellos denunciaron que reciben amenazas de muerte de los zampones. Y a veces los vecinos también nos sentimos amenazados porque ellos amenazan de muerte. Ahorita los vecinos están temerosos porque no quieren hablar mucho, porque ellos nos amenazan de muerte. Los delincuentes están advertidos, pues los vecinos señalan que si los vuelven a atrapar, tomarán la justicia por sus propias manos ante la ausencia de las autoridades. ¡Justicia! ¡Justicia!